Bueno, y ya con este tema nos despedimos de este escenario. Es así... Mejor que se queden un poquito con las ganas, así nos vienen a ver de nuevo. Igual volvemos a... ¿Qué más? Salramos todos juntos otra vez. Hay que darle lugar a acá a Carucha que te va a romper la cabeza. Terrible, terrible. Así que vamos con un tema ya un clásico, un clásico de la banda. Lo he dedicado a todos nuestros amigos vegetarianos. Y para todos los que son amantes, así como del blues, un poco más oído, enérgico, me dice acá mi compañero. Antes de que empiece el tema, les presento a mis compañeros de banda, por favor, en la batería, el señor Juan Manuelcito. Hoy, no sé si observaron, pero el Día Internacional del Blues logra que Juan Manuel se ponga corbata. Terrible. Y no solo él se puso corbata ahí, pero bueno, es una hazaña en ese caso. Acá en el bajo, ya... ¿Qué puedo decir de usted? Pretérito, así le gusta. Acá el que ha acompañado esta dupla acá terrible de Larambique durante 17 años, el bajista. El señor Nahuel Iglesias. Y voy para allá. También, tragedia tremenda. Tormenta de facha. En la guitarra rítmica. El señor Marcelo Fire. En los saxos, sigue, 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 así como la tormenta va para allá con la facha. En el saxo tenor, el más joven de la banda, sepan que está soltero. En el saxo tenor, el señor Marco Giumponi. Y acompañándolo, tremendo, en el saxo alto, Lissandro Campini. Creo que va viendo que hay un porcentaje de italianés bastante importante en esta banda. Porque de este lado, no nos quedamos atrás, con la última incorporación, con las teclas. El señor Luciano Giudice. Y de Italia nos vamos para Turquía. Ya saben quién es, pero cómo no lo voy a presentar. Acá el comandante, el señor Santiago Azar, en la guitarra de River. Y que nos habla, Verónicas, hace siete años, la voz del alambique, con mucho honor. Y va para todos ustedes, el asado. ¡Y no hay un ritmo al sur de Dinahua Bí! Mi amigo me invitó un asado, y no me pude negar. Me dijo, vos no traigas nada, yo te paso a buscar. Si a mí me invierto es la tablita, y mi vaso de metal. Que mueres una parrillada, si me plata andas mal. En especial a fin de mayo, que no termina más. Despidenos, mi polenta, ya estoy hasta acá. Llegamos a una casa, con un aire oriental. En la puerta un cantamiento, sin parar de sonar. Todo lleno de sabor, medio, sin aceite esencial. Todos sentados en el suelo, sirvieron zanampán. Zanahoria, la parrilla, en un pan integral. Protece mi coribial, palmo, la ensalada, brogal. Un hinojo a las razas y algo de cereal. Jugo de apio y remolacha, todo muy natural. Un hinojo a las razas y algo de salud. En el mundo, que es muy animoso, dijo, todos a bailar. Puso una música muy rara, en una base natural. Todo se concorcionaba en una danza rival Si esa me invito otra vez, mejor lo voy a pensar ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡La lucha de Jiménez lo dejamos para cerrar el final de este festival y saben cómo hacerlo!